Vamos a jugar un juego, a ver quién se aparta antes, va Creo que se me van a ganar Date quieto Luis, date quieto, date quieto Hijo puta Que no sé por dónde va Hola Ángel Hola Y bienvenidos fans de Lediagame Soy Lediator Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente, José Ma Me ha tirado un huevo Aquí hay mucha gente, ¿no te parece? Sí, pero hombre, no pasa nada, son trabajadores que hemos contratado Exacto, ¿y qué le decimos a la gente cuando sobra? A trabajar Bueno, hola y bienvenidos fans de Lediagame, soy Lediator Esto es Ciencias, Letras y Pan 2 Y estamos aquí en esto que está casi ya terminado Estamos ya terminaditos Y hoy hemos traído gente para trabajar A ver, gente, venid Uno a uno Pasad por la... espera Pasad por caja, que espera, que sacáis Sí, 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 sí A ver, pasad un momento por el convenio, por favor Recursos humanos Venga, esto... Ah, ¿y se os habéis quedado pillados? No Un poco yo creo A ver, a ver, al otro lado del mostrador, por favor, de uno en uno Cariño, estupo ya que también recibes A ver, el primero ¿Nombre? José ¿Ocupación? Un poco jodido ¿Sabes? A ver Grupo sanguíneo Buena pregunta Seguridad social Olvídese de ella Aquí tiene ¿Qué existe? Esto No, espera, espera, que hay otro, que hay otro El sobre Ala Cuñado Siguiente, por favor Siguiente Siguiente ¿Nombre? Luis ¿Ocupación? Ninguna Grupo sanguíneo Menos 40, ni puta idea Convenio Rómpalo ahora mismo No le va a dar el drive aquí Ala, esto por aquí Espera, espera, espera Esto por aquí Siguiente, por favor Josema, ¿dónde está? Yo, trabajando ya Ah, vale ¿Nombre? Ahí, ahí, ahí Ahí está A esta la conocemos Venga, toma, para ti Ahí, toma, para ti Vale Bueno Chicos, tenemos un problema Dime ¿Cómo lo bajamos? Ah, sí, espera La comida, la comida, la comida Claro Yo digo cómo bajar Aparte de No pasa nada Porque se os va a dar más cosas aún, eh Madre mía Eh, que os quejéis O sea Sí, 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 sí No, no, no No pasa nada A ver Uno a uno, eh Primero Esto para ti Aquí se os tratará con un dato favorable Esto para ti Eh, pero que hay más Dejad las litras Eh Buah, litras, ya está Y esto para ti Pero me cago en la leche Quieres no irte, eh Madre mía Joder Hacemos un contador de muertes Killer creepy este A ver Para ti, lo mismo Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí ¡Hala! A trabajar O sea, a trabajar Como dije Oye, os explico El modus operandi De esto Aquí hay que poner Primero coger arena De la que hay aquí, ¿vale? Arena o grava Que hay aquí un montón, ¿vale? Está esto lleno de arena y grava Se coge arena y grava Se hace Líneas Venid aquí Lo voy a enseñar Coger arena y grava A ver, yo soy el capataz Que aquí enseña Cómo se trabaja Coger arena y grava Todo el inventario Debería haber para todos Sé que cada cual Tiene su afición Lo mío Yo tengo por aquí Es verdad Que la guacha en el inventario Tenía como sulke Ah, pues Pues que la dejen En la zona principal Porfa A ver, por favor Tendremos que poner Espera un momento Vamos a hacer más Espera Vamos a hacer más fantasía Te voy a dar los gorritos De becario Los gorritos de becario Espera, espera, espera ¿Qué es esto? 8 elementos 64 elementos 20 elementos Eso es El blanco Para tenerlos bien localizados Eso es lo que Lo que hace cada uno A ver Espera Eh Coño ¿Alguien lleva una mesa de crafteo encima? Supongo que Pues no Va a ser que no No pasa nada No pasa nada Creo que las tienes al lado Calla Está todo pensado Está todo pensado Está todo pensado Es bueno Es bueno A ver Toma Tu gorrito de becario Siguiente, por favor Siguiente Tu gorrito Tu gorrito de becario Ala Venid aquí Os voy a ir explicando Cómo se hace esto Por cierto Se hace Como yo lo digo No como lo dice Josema Porque Josema no tiene ni idea Vale Eso sube Eso sube La guacha tampoco Vale A ver Cuidado con los andamios Que no os cubre No os cubre la seguridad Vale Para empezar Aquí nada Porque esto ya me lo ha ido quitando Josema Pero aquí se ponen esponjas y tal Pero vamos a olvidarnos de esto Vamos por aquí Coger la Este lado es nuestro Y ya por el grande Eso Coger los covetes Y venir por aquí Cuidado con el andamio Que hay que alicatar Que bien Gente que sabe volar Bueno Más o menos Y ahí de repente Tranquilo Me he quedado solo a medio corazón Estoy bien Que no están Contra el muro ¿Verdad? Y el otro ¿Qué pasa? No te reza No pasa nada No pasa nada A ver Os explico Esto es así Desde aquí Nos venimos aquí ¿Vale? Contáis Uno Dos Y tres Y a la que hace cuatro Colocáis la grava ¿Vale? Hasta abajo Y luego subiendo así Pa, 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 pa Vale ¿Vale? Y así se queda Una de estas de grava Uno Dos Tres Y a la que hace cuatro Una más Cada uno puede coger una línea Y empezar Hasta el fondo ¿Eh? Creo que ya he empezado con un bug Corito Me ha quedado la grava Me da esponjas, cariño ¿Vale? Entonces Cada uno que coge una línea Y vamos poniendo Dame el otro cogo yo también No, pero Vas a ir tú Claro, claro Tú ves poniendo tú y quito yo Y Bueno, hora de dormir Venga Tilly Josema, alarma Ay, ¿cómo irá? Tilly todo, eh Chicos, venga A dormir Ángel, que se nos ha olvidado Traerle una cama a los invitados Vamos a dormir No te preocupes Ah, bueno Ven, no hace falta ni cama Se vuelven a su gulag A su gulag imaginario Ya podéis entrar todos Vale, espera, la alarma No, pero que sea como la bocina de una fábrica Que parezca el arma de guerra Comienza la jornada Ángel, ¿no había por ahí unos bloques de estos de esponjas? A ver si los invitados han traído Los invitados tienen, ¿verdad? ¿El qué? Bloques de esponjas, que sí Claro, claro 50 millones Dejadme unos cuantos, anda Que... Los he dejado justo en la zona de cofres Eh... Toma, toma ¿Alguien tiene esponjas? ¿Alguno de los invitados ha traído esponjas? Creo que teníais más, ¿no? No lo sé ¿Es posible? Es posible Tiene unas cuantas más Tiene unas cuantas más Sí, es posible Tenemos uno Algo que otro stack De más Mira Mira que si te lo encuentro Me lo quedo, ¿eh? ¿No tienes más? No hay más esponjas de momento Tendría que ponerles el nombre Para tirar Para tirar luego ¿A la esponja? Como tienes Sí, no El problema es que cuando la La colocaras y la volveras a quitar Desaparecería Claro, claro Madre mía Pero esta eficiencia No se ha visto Desde las pirámides, ¿eh? Ya ves, ya ves O desde... Bueno, a ver No, ya verás Que no habéis visto Cómo se construían las pirámides Con el señor este ¿No lo habéis visto? Con el... 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 No, pero el cómo subieron El cómo subían las piedras hasta arriba Ah, el de cómo subían las piedras Sí, el vídeo de Twitter En la leche El señor ese Yo soy un jubilado Es un vídeo de Twitter Muy gracioso De un jubilado Que dice Yo un día me pregunté Oye, ¿cómo hacían para subir las piedras Hasta ahí arriba? Así que Me puse a preguntarme Cómo lo hacían Y entonces se diseñó Un mecanismo Para subir piedras ¿Hasta dónde? No, o sea Él se hace un mecanismo Con el cual explica Cómo se podían subir piedras Hasta lo alto La pirámide Ah Y entonces el tío dice Yo no digo Bueno, entonces dice Yo no digo que lo hiciesen así Pues yo no estaba allí Solo digo Este mecanismo Sirve Para subir piedras Y el tío En los ratos libres Claro, hombre Cuando estás jubilado ¿Qué hacer? Ojalá Salvo subir piedras Ojalá Pero si no has trabajado En tu puta vida ¿Cómo que no? Yo trabajo más que tú De hecho Yo ahora voy a empezar a trabajar Y te va a enterar Te va a cagar Ahora viene miedo ¿Cuántas horas lo haces? Cinco al día Cinco al día Más luego estudiar O sea que en realidad Son, no sé Nueve, diez al día La puta mierda Nada A que no te compro Cosas bonitas Yo te compré Un Nomás Sky Ahí Sí, sí, sí Que lo hice Porque si no Lo jugaríamos Pero vaya Entonces que te tengo que comprar El Hello Kitty online Para que juegues conmigo Podría imaginar La cantidad de mierda De juego Que me puedes llegar A regalar Para que juegue contigo El 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 New Order Que no tiene No No, no, no Escúchame Que no tiene Ni cooperativo A tanto no El Fallout 76 ¡Ostras! El Fallout 76 ¿Habéis visto lo que le han metido? Con la Eso Con la suscripción De 12 euros Al mes ¿Sabes que lo mejor? Que se han olvidado De comprar El dominio ¿Cómo? El dominio de web Que se les ha olvidado Comprarlo Y los fans Lo han comprado Solamente Para decirle Que son unos gilipolles Jodin Es que Que ser tonto Es que Bethesda Hombre Y Bethesda Es A ver Si Eso de hacer De robar A la comunidad Ya lo hacen de puta madre Eso de vender Un caballo De armadura Eso de vender Un caballo De armadura Pero eso Eso fue El origen El primer DLC Del mundo Esa es historia De los videojokes Que si Que si Pero Videojokes Es una referencia Eurogamer Que cuando hablan De videojuegos A veces dicen Videojokes Hay referencia Las justas Gilipollas Puto analfabeto Aquí referencias De youtubers Famosos No A ver No es lo mismo Una citación Un pequeño Un pequeño guiño Un ademán Un pequeño cameo Dime tres Dime tres Es que Es que ahora no caigo Pero es que Si tanto te gusta Ese grupo Dime tres canciones Gilipollas Y ya está Gracias No Es que si lo dices Si lo tienes Tú tienes Tiene más Tiene más peso No ¿Has visto el MMS De una chavala Con una camisa De AC Y uno le pregunta A ver Dime unas canciones Que te dice Ah pero Yo no lo digo Por eso Hombre Existe otro meme Un meme particular Entre Ángel Yo y Luis Bueno entre Luis y yo Pero Ángel sabe Cuál es el meme ¿Cuál? Lo que siempre dice Luis cualquier cosa Dime tres canciones Joder Eso es de todo Dios Pues entonces Te callas la boca Dime Tres canciones De ACDC Solo me sé una ACDC ATC Joder Joder Oye pues Me ha gustado Espera un momento A ver si se puede Hacer una cosa Eh Hostia Ayer me quedé Ayer me hice Mucha gracia Quitando Julián Sigue sin funcionar Hay que cambiar Al gerente El voz de audio Ya no va Iba a poner música De jazz negra Para Para trabajar A ver si seguro Que hay alguna pista Por ahí Como es lo de Para ayudar Un esquimal Para ayudar Un esquimal Ah No Como era la canción No sé que canciones Estás diciendo Yo tampoco Yo tampoco la verdad O sea Canción de trabajo Yo me conozco Voy a ver a mi Lisa ¿Cuál es esa? Yo la canto una vez Y luego vosotros me repetís ¿Vale? Vale, vale Si nosotros te repetimos Voy a ver a mi Voy a ver a mi Lisa Voy al Mississippi Yo digo Voy a ver a Yo voy a Yo digo Voy a ver a mi Lisa Y vosotros Voy a ver Mississippi Voy al Voy al Voy al Mississippi ¿Vale? O sea Voy a escribirlo Por si acaso no Voy al Mississippi Por si acaso No llegamos ¿No? Exacto Espera Yo digo lo primero Sí, sí Vosotros lo segundo ¿Vale? Un segundo Un segundo Que lo voy a hacer rápido Que voy a Voy a dar la miente Voy a dar la miente Ya verás 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 A ver Que tiene Una flauta Le empiezo a tocar Un ukelele De repente No, no No pega nada Un ukelele Con Con una canción Esta canción La armónica Ah, tienes armónica Pero sabes tocarla Sí, pero no sé tocarla Ya, me imaginaba que no Bueno, empiezo, eh Vale, espera Una, dos, tres Voy a ver a mi Lisa ¡Este es un anuncio, mierda! Un segundo Ya ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando, mierda? Voy a bajar la musical Vale, va Ya podéis Voy a ver a mi Lisa Voy al Mississippi Voy al Mississippi No Pero hay que cantarlo Ah, vale, vale Hombre, claro Hay que cantarlo Bájale el volumen a eso Por favor Que está muy fuerte Voy Hostia Pero si cantarlo tiene gracia Es que además Me desacompasas Vale, un momento ¿Qué es eso? Eso no es trabajo Eso no es trabajo Eso es diversión Eso está prohibido aquí Pues luego veréis Cuando hay que poner Las esponjas No, eso está gracioso Otra canción de trabajo Es la de Mierda Mierda Me sabía una Se me olvidó A ver Ya te mierda Tampoco Me cago en la puta ¿Me explicas eso? ¿Qué? ¿Qué? No pasa nada, hombre ¿Y por qué no has encontrado La que pone por ahí abajo? ¿Dónde? Ah, está escondida en el mar En el mar Sí, sí, sí En el mar ¿Dónde queda agua, Ángel? Puede haber una Puede haber un cartel Bajo el mar Pensaba que no Bueno, voy a colocar Todo el cristal que tenemos Para seguir con esto Un hoyo cabo Un hoyo cabo Para enterrar un empollón Para enterrar un empollón Y pondré un petardo Y pondré un petardo No me sé más Joder No me sé más Buenos días Buenos días, mis sargentos Buenos días, mis sargentos Hoy estamos muy contentos Hoy estamos muy contentos ¿Soy subnormales o qué os pasa? ¿Por qué va a venir María? ¿Por qué va a venir María? A comernos la pilila Pero como somos muchos Pero como somos muchos No la va a chupar el chucho No la va a chupar Dios mío Ay, señor I'm a Barbie girl In a Barbie world Se vivió en la leche Realmente está bien Porque tiene el ritmo de Porque yo no tengo ritmo No tengo ritmo Continuar, por favor A que monstruo has matado Sí Despunta el sol José más Alarma Despunta el sol ¿Cómo que despunta el sol? Que despunta el sol Alarma What the fuck Ahora viene la guerra A la buena noche Es la idea Venga El saludo al sol Ya podéis entrar Me cago en la leche Si no es esta la mejor Si no es esta la mejor serie Ya ves Míralo ¿Cuál? Míralo Verlos ahí a la distancia Colocando arena Me irá de orgullo Me hincha Me hincha De serenidad Se me pone la vena De la polla Como tronco de escarola Es una escarola Una especie De lechuga Tú sabes mucho De eso Es normal Creo yo ¿A José Alguna vez Os ha cocinado Algo que no sea arroz? No Nunca Nunca les he cocinado Carmen Con el corazón Con el corazón En la mano Y la mano En la teta ¿Alguna vez ¿Alguna vez José Mata cocina algo Que no sea arroz? Aparte de las tartas Aparte de qué? ¿Aparte de las qué? ¿Perdón? Tarta ¿Ah no? ¿No te cocina nunca nada más? ¿La pasta? ¿Vocatas también? Yo te puedo decir Lo que me cocina Pasta no cuenta ¿Hamburguesa? José Mata Tiene que ser cosas Que yo no puedo hacer Y yo todo eso Lo puedo hacer Bueno pues no Nunca me he puesto Realmente Que se yo Unas lentejitas Oye La lenteja de Mira Carmen Nunca le gustan las lentejas Pero probé las lentejas De mi abuela Y le gustan las lentejas De mi abuela Pero no le gustan las lentejas De su madre Y se lo conté una vez A su madre Y su madre se cagó En mi abuela Y tu pobre abuela Fue y hizo lentejas Con la misma En fin Esto es Voy un poquito más rápido Que tú Bueno yo se he adelantado Hace mucho ¿Seguro? Si Cuando os quedéis sin arena Que me muero Ahí donde hay Tepe Tepe Rápido Tepe Rápido Corre Corre No ya está Uff Por favor dime que ha pasado Exactamente Lo que ha pasado A que ha pasado Es que que hijo de la gran puta Que ha pasado Te has caído verdad No Porque me he hecho tepe Rápido Y me he hecho tepe A medio corazón Y de repente me hace Un puñetazo Y yo joder En serio Que risa eh Que risa María Luisa Es que No te lo esperabas eh No me lo esperaba O sea El show Pup Como si fuera Checapic Ay Ay mira el delfín Que juega con los bloques Me ha hecho Muchísima gracia Ostras No me lo esperaba Me esperaba Que cayeses al agua Pero no eso Oye Oye Ángel 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 A esta gente Le tenemos que contar Lo que hay debajo del templo O después ¿Eh? Le tenemos que contar Lo que hay debajo del templo O se lo decimos después A saber lo que hay debajo del templo Me voy a arriesgar Que hay debajo del templo No es por Más agua Más agua Ah vale vale No es por recibirte la jugada Porque no sabía a qué te referías Si a eso van los cadáveres Si a eso van los cadáveres Es un buen momento Mira abajo Y hay como un montón de De usuarios de mine O sea no de usuarios de minecraft El server en realidad Tiene como 100 personas Pero todas están ahí encerradas Estaría guapísimo Y todos ahí picando carbón Joder parece el incidente De la sangre corrupta del juego Eso ¿El qué? En todo y uno de cada En el WoW una vez La liaron Y Ya se están metiendo Metal Lord en el LOL Ya 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 está ahí Del WoW No del LOL Por favor Josema Por piedad eh Vale una cosa ¿Cómo se aterriza bien? Sin estamparse Eh Tiene su truco O sea en vez de caer directamente Tienes que simplemente deslizarte Hasta el suelo Yo me deslizo hasta el suelo Y pulso Escucha una cosa José Vale vale Aquí tienes Espérate un momento ¿Dónde tenemos el carbón? Uy no nos queda No hay carbón Ya ya Eso estoy viendo Que se nos ha acabado Ay Luis Tú no tenías el inventario Claro No tenían el inventario Hola José Os aseguro No ha sido culpa mía Él no Por alguna razón No funcionaban los Los cohetes Os lo aseguro al 100% El Luis ahí Ya 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 claro Bueno ¿Crees que puedes bajar por aquí? ¿Dónde has ido por cierto? Eh Ha sido aquí cerca Al agua Pero tirate al agua animal No esperas Aquí llegó al agua O llegó al agua ¿Cómo no vas a llegar? La tiene abajo Por si acaso Era por aquí Anda Arcilla Encontra arcilla ¿Era por aquí? Eh No sigue Aún no hemos acabado la biblioteca Ya Y luego tú diciendo Eh Es que ya no nos quedan cosas que hacer en esta serie O sea José Ma Buah Si cosas por hacer en Minecraft Claro Nos daría para una tercera Temporada ciencial de Taripán Lástima que No sé si lo habéis escuchado Pero mi madre ha abierto la puerta de la habitación Y se escucha de repente un ¿Eso? ¿En serio? Sí Y yo en plan Lo escucha desde dentro Con los cascos a tope Y yo en plan Joder Tu madre Tu madre A ver A ver cómo te explico yo esto ¿No? Tu madre ha entrado En esta habitación No, no No ha entrado Pero capaz me la veo un día ¿Para cubrescarse y largarse? No Ha abierto la puerta de su cuarto Que está a dos puertas de mi cuarto Ah Vale, vale Y con mi puerta cerrada Con mis cascos a tope Y se ha escuchado un Es que pensaba O sea, no, no Al menos eso Pero en mi cabeza era peor En mi cabeza había Entrao Entrao En tu habitación Para echarse el peo dentro Se lo echa y se escucha Para ti Para echarse el peo dentro Y luego cerrar Cerrar mientras dice A ver si te vas de casa ya De una puta Vale, es que Tienes que Joder Hostia Tienes que correr Para que funcionen las elitras Vale, vale Ya sé por qué me había estampado Contra el suelo No, tienes que darle doble espacio Mientras caes Ah, vale O sea, mientras caes Tienes que darle doble espacio Pues eso me he estampado Pero que no las habías usado antes Creo que si le das Hace mucho tiempo Si le das al cohete Si le das al cohete Automáticamente entras en modo vuelo Ojalá Pero te digo yo que no ha pasado Ah, bueno, pues entonces Bueno, José Entonces, ¿qué? Tú estás metido en la banda ya, ¿verdad? ¿La banda? Ah, no Lo voy a preguntar Lo voy a preguntar Pero va a salir ¿Qué banda? Ya lo sabes, hombre ¿Qué banda? ¿Qué banda va a ser, Ángel, por favor? La banda del patio Es que no sé De qué estáis hablando La banda de Red Dead Redemption Ah, vale Sí, gilipollas Yo cuando salga el juego Eso sí Voy a tener que pillarme un bando Y me da mucho palo pillar un bando O si no voy a tener que jugar con Con tecla y ratona Al Red Dead Redemption Oye, yo lo pensaba hacer Ah, no, no, espera A ver, el Red Dead Redemption Queramos o no Es como un juego De última generación Que ha salido hace poco Pues, hombre Yo no tengo nada contra él Pero mínimo Decir, a ver, quiero jugarlo Seguramente no al online Seguramente no pronto Pero, joder Tengo curiosidad Como me toques la historia Te reviento, hijo de puta Que eso lo tengo que grabar yo Pues date prisa No, porque tengo que jugar primero en la anterior Y la anterior solo está en PlayStation 3 ¿Tú sabes que si ahora quisiera? Joder ¿Cómo no? ¿Tú sabes que si ahora quisiera? ¿Está en ordenador? Es verdad ¿El primero no está en ordenador? No ¿El Red Dead Redemption está en ordenador? El primero no está en ordenador Ah, el primero no El primero no Pero el primero tiene más años que Matusalén Cosema Sería bueno Pero si es en otra obra maestra Que digo que Que si ahora yo quisiera Grabaría el metro Y lo subiría ¿Qué cojones? Me he quedado Vale Mira, el primero Primera baja Espera, un momento ¿Estabas cerca de alguien? No Vaya Estaba en tu centro A mí me ha hecho gracia Porque solo he escuchado He escuchado un montón de cohetes Y después de eso Pues Al menos no te está pasando esto Como cuando nos pasaban Los guardiores Espera, un momento Toma, espera Que te he cogido cosas Esto por ahí Eso por ahí Por cierto ¿Tenéis planeado jugar al Borderlands? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí lo tienes ¿Al qué? Al Borderlands No ¿Por qué? Bueno, sí, ya lo sé Pero por qué Pues ya está Ya lo sabes Ya lo sé No, cuando salga la versión oficial En Steam Porque la de Epic Es Epic Es que Es que no quiero Es que no quiero Es que no quiero farmear Quiero ir corriendo Pero es ahora que no me guste Toma, Karim Ah, pero no Puedes ir a lo loco O sea, tiene el modo Sí, le han puesto el modo Le han puesto el modo Para ir a toda hostia Hacerse la historia A ver, entre comillas Es que está el modo competitivo Y el modo cooperativo Y el competitivo es simplemente Pues el primero que lo coja gana Y punto Ya me has escuchado Pero el primero El primero que coja, ¿qué? Es En el borde No, no, no Es para ti Para que vayas quitando ¿Cómo se llama? Agua Que yo quito más Antorchas ¿Cómo te da palo? Las armas En el cooperativo Si no recuerdo mal Las armas Solamente había una Y se tenía que coger Pues la cogía solamente una persona En el dos, dices En el dos, me parece Si no recuerdo mal ¿What? Y en el tres Han puesto una cosa Peque O El primero que la coja Pues se la queda O ¿Qué te pasa? ¿Qué va a pasar? Ah ¿Qué me permite? Claro, las perlas Hostia, mira Es raro Que se va a poner el alma Espérate un momento No, no Espérate, espérate Métete a ella, por favor No, no, sí La quiero ver pasándolo mal ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Que no la veo Que estoy haciendo la del helicóptero Pero no la veo Lo está pasando bastante mal, eh ¿Dónde está? Hazme TP, por favor Ah, ya la he encontrado Qué mal lo ha pasado, por favor ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡No! ¡Uy, casi me muero! ¡Ay, que me mata! ¡No, no, 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 no! Bueno, hostia Pues no me ha caído aquí De cosas, madre mía ¡Mayday! Black Hawk derribado Ha sido, ha sido en el centro Han llegado los rellamados Han llegado los rellamados Y el otro Un pollo verde desnudo ¡Ayuda! Es imposible tomarte en serio Puedes pegarle, Carmen Chicos, a dormir Es que no tengo la espada Pues con él Con esas manitas Con esas manitas Con esas manitas Que te regaló el palco Duerme Estoy intentando llegar ¿Y qué opináis de la crisis Que estamos viviendo? No, no, aún no hemos dormido Carmen Voy Pues que vamos a ir mal en peor Que se me ha olvidado ponerme Que se me ha olvidado ponerme las No, aún estamos durmiendo Compañeros Que hasta que no avise yo No, a la hora Ya podéis entrar Sí, no, eso ¿Qué opináis de la crisis Que estamos viviendo? ¿Qué crisis? Pues que pañabas No va a quedar en No, se va, no Recordad que este vídeo Se está subiendo Un día de estos Os puede decir Os puede decir cuándo Dinoslo, dinoslo Espera, lo voy a decir A pesar de que puede ser Que me muera Este es el 67 66 fue el que vino No, el compañero Hoy es Amigos míos Ay, que no lo tengo puesto Ah, pues no lo sé ¿Qué día es? Cojonudo No sabes en qué día vives No, Carmen No digo ese día Ah Digo el El día de De todo tu muerto Ay, de repente El día de muertos Ay Fuera, coña Para clase voy a hacer Una especie de Escape Room Extraño Pues ya Muy bien Estamos muy contentos Para los abuelitos No se van a asustar No No puedo Los abuelos Una escape Un escape room Que es un ataúd Ala Joder Ala Sal Joder Pero aún no me llega la hora Eso lo decidiré Tío Ay, de repente Puto viejo Si no sale a la hora Te llevan a Albert Escapismo Y si Silvidito Del whatsapp Las notificaciones Eh ¿Tú qué quieres? Mierda Y en casa carbón Tampoco, ¿no? No En casa lo traje todo Para que? Todo Por eso te he dicho yo Todo 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 Ah, no No, no, no Todo No, Ángel No me refiero a ese Todo Me refiero A que A que A que A que los hornos De fuera A lo mejor Los hornos de fuera No lo miraste No Todo Todo Los hornos de fuera también Pero es que Pero sabéis Estoy Al 99% seguro Voy a mirarlo Como vaya una sola Como hay un cachico carbón Uno solo, eh Como hay un solo cachico carbón Qué raro ¿Por qué podemos respirar? ¿Dónde estás? Por el Estoy yendo a la casa Por el conduit ¿Conduit? Hostia ¿Dónde está? Está Por ahí Está en el centro Justo en el centro De la De la estructura Está el conduit Hostia Ya me parecía extraño Digo Sí, no Podéis hacer las cercanías Podéis respirar bajo el agua Y tenéis Visión nocturna Está muy bien Guay O sea El área es más pequeña Que el área del círculo este Sí, pero Que ese problema No hubiese existido Si Josema Hace unos 80 episodios No hubiese dicho 200 de radio Madre mía Me viene muy arriba Josema Que con 100 cubos de radio Está bien Con 100 cubos de radio Sale una casa bonita Y lo bonito Y lo bonito 200 de radio 200 No te preocupes No Estoy hablando como Josema Espera Espera ¿Esta es la casa? Estoy hablando como Josema Sí, ahí va a ir la casa Claro, es que luego Hay que trasladar la casa La casa del mundo Hay que trasladar la casa ¿Cómo que una casa de 200 cubos de radio? A ver No No es la No No es la casa La casa es del La casa va a ser de grande Como el templo un poco más Pero todo lo demás Va a ser terreno Para meter ahí las cosicas Claro Y Ciencias, Letras y Pan 3 Empezará ahí Con todo O sea Perderemos todos los objetos Estaremos Mierda Estoy haciendo mucho spoiler Todo saldrá bien Espera ¿Que qué? No, no, no Que yo quiero que ocurra Que tomas nota ¿No? Ah, sí Que ocurra Bueno, eso es otro tema Tendrá un meteorito Claro, es que Ciencias, Letras y Pan 3 Pero otra serie Sí Ah, no, no Quizás Ciencias, Letras y Pan Se muera Yo no hago más Puede ser Pero yo no hago más series Que no tengan este nombre Ya se lo dije a Brian El lore es importante El día que se haga Hightail Le hagáis series Ya ves Ah Ah Espérate que pillemos Primero Cube World No lo sé Hostia, el Cube World Eh, el Cube World Igual Es como que Te tiran mucho para atrás Las críticas negativas Pero sí Les digo Es que es Les digo A ver Yo lo quiero jugar Por la nostalgia Pero Yo también Tira un poco para atrás Yo tengo ganas del Hightail Por la salvajada De los mods Que es que Pero no Pero no No es que tenga mods Es al contrario Que es como Es que el juego El juego está hecho Ya, o sea Es como Es como Minecraft Pero con Pero bien Con 20.000 mods Con 20.000 mods de base ¿No? Sí Sí Eh, no A ver No exactamente Es Eh, ellos Han hecho el juego Es directamente Hicieron antes Eh, la base para crear los mods Que el juego El juego está hecho A partir de la base De los mods Te quedaba Kelp Josema Un montón ¿Quedaba qué? Kelp Kelp Ah, bueno Pues entonces ya no es carbón Eh, hijo de No, quedaba también carbón Sí, claro De... Ah, claro De ese carbón No, de este Mira Espera que te lo enseño Quedaba Este carbón Que amablemente Nos ha sido recogiendo Devuélveme lo que lo pique Anda Yo que tengo Yo que tengo fortuna No, que tenemos O sea, tenemos como Un montón de menas De carbón Pero porque Josema Tiene Toca de seda Eh, pues Eh, ir con el Tienes que ir con este Con el Eh, una cosa Si podéis decidir A la hora de poner Arena o grava Poned grava Porque la arena Es para hacer cristal Ok Ah, vale Sí, pero lo he descubierto No, o sea, si la ponéis No pasa nada Porque al fin y al cabo Hay que quitarla Pero Parece que no Pero creo que la arena Es más fácil de poner De que la grava Es más rápido No, Josema Es exactamente igual Pues yo O lo mismo ya que Sí, sí, sí De poner tantos Se te ha ido la pinta Sí, sí, sí Es eso Pero fácil, eh O sea Es normal O sea, a mí también Se me hubiese decidido tanto Perdona, perdona, perdona Perdona Que yo he puesto más Escuchad, chicos Veis la mitad O sea Todo lo que es desde el portal Veis todo lo que llega No, no, no Es que yo hice como un huevo De esto Mientras Josema decía Que sí Que ya entro Que ya entro Josema Que tenéis que entrar A quitar arena Que sí, que sí Que ya voy Estoy ocupado Estoy ocupado Y yo quité como un montón Y además Todo el cristal Lo he puesto yo Absolutamente todo Hostia Todo, no Todo el cristal Lo he puesto yo Todo, todo no Tú no has puesto un trozo Pusiste unos Que los pusiste mal Y me costó el doble Colocar los siguientes Bueno Pero puse cristal Porque pusiste como la línea del medio Además de mal Y me obligó a quitarla Y además Claro, ahora me dijo Me dijo No vuelvas a poner cristal No vuelvas a poner cristal En el resto de la serie En el resto de la En tu vida de Minecraft No vuelvas a poner un cacho cristal No puedo poner cristal No me metas eso en el lore Yo no Cuenta Nada, nada Con el que no puede pescar en el rol ¿Qué es? Le tenemos vetado pescar Porque pescas todo siempre Y siempre que hay agua pesca Entonces En el rol Que pesca en el rol No, no Cuéntale Cuéntale esa historia Se me ocurren cosas divertidas Pero pescar en una partida de rol Siempre pesca La cosa es que siempre pesca A ver Pero vamos a ver De máster a máster Zimrel Siempre que puede Caza No, no Pero que No, pero Yo no soy el máster En esa partida Entonces Es que en todos los juegos Pesca Y dijo Va, en esta no vas a pescar ¿Cómo que no? Y dijo Ala, pues Si en el momento en el que pesca Aparece una ballena volante En el cielo Si sigue pescando Cae encima Bueno Y es nuestro chile No sé, yo que sé No veo el problema Decirle Hacer que haga Una tirada de pesca Y ya está No, no Hace poco pescó Dijo Vale, vale, vale El problema es que Es que siempre pesca ¿Y qué? Está constantemente pescando Pero déjale Y Zimrel Y Zimrel Siempre toma decisiones estúpidas No, no Si yo justamente Soy de los que quieren Que siga pescando El problema es el máster Que quiere que deje de pescar De una vez Pues bien que te reíste Cuando pasó eso a Dolon ¿Yo? Te reíste Cuando maté a Dolon A Dolon lo quería como un hijo Sí, pues bien que te reíste Cuando maté a tu hijo Entonces A que vosotros no tenéis Un dragón llamado Stalin Pues no Somos un rol serio No, pero tienen un Leroy Jenkins En forma de miel Eso no va a funcionar Tanto Tantas veces José Bueno, pero Ese momento Ángel Reconócelo Que a día de hoy Tendrán que haberse jugado Y subido más partidas Pero hasta ahora Ha jugado la 3 Y no ha subido la 3 Todavía ¿No ha subido la 3 La 3 de la partida? Eh, no Cuando termine El Mario 64 Vaya No te preocupes Que todo irá A pedir De Milhouse Para enterrar Un empollón Para enterrar Un empollón Ala Ya tenemos No sé por qué Pero justo cuando Se empecé a cantar Me he acordado De Cyanide and Happiness Sí, más o menos Esta serie funciona Así No Nada supera Nada supera Cyanide and Happiness Ahí vosotros Habéis la historia Que yo a mi prima pequeña Me tiene que llegar El juego De mesa Le puse Ah no, Cyanide and Happiness No ¿Has pillado el de mesa? El de El de Joking Hazard No, el del tren El del tren El del tren El del tren Tiene buena pinta Yo estaba pensando ¿Vosotros? Tú sabes Que te calles Que estamos hablando De cosas importantes El de ¿Tú sabes el de It's Muffin Time? Ah, pero Buah Me llamó cero Es como Los muffins Los muffins Es como comercial Bueno Supongo que todo el mundo Tiene que reinventarse De alguna manera Que al fin y al cabo Es un poco como lo de Joking Hazard Pero meh No me llamó nada No sé Estaba graciosa la idea Entonces no sé si pillarlo No sé Tengo demasiado ojo O sea Yo es que Bastante fliparé Cuando aproximadamente En mayo De pronto un día Yo estaré haciendo mis cosas Súper tranquilo Y alguien llamará a mi casa Y dirán Teneros un paquete para ti Y yo Oh, ¿qué será? Y me traigan como Cinco o seis cajas Con el juego de mesa de Bloodborne ¿Te llega en mayo? En mayo Con todas las expansiones O sea Todas no Muchas O sea No podías haberte Comprado el juego base No Hombre Por favor Es como yo Cuando me compré el BANG A ver Pero es que tú te compraste El BANG Tres veces O sea El de Walking Dead Sinceramente Podrían no me lo comprar Pues el de Walking Dead Es el que más le gusta La guacha Carmen Al menos puedo jugar A ti te gusta algún BANG Eh Bueno Hija de puta Hostia Le gusta Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene Si tiene A Marta le gusta El BANG Ya Pero mi niña Me cansa No ya Si yo Hombre Vives con Josema O sea Si no te cansara Si no te cansara El BANG Eh Bueno Supongo que sabréis Donde tenéis que colocar arena Hasta donde no Cuando lleguéis A donde va a empezar El siguiente cristal No pongáis más Oye Josema Yo lo flipo Pero Al final tenías razón Hay gente a la que le interesa Venir aquí a pasar una hora Colocando arena en un sitio Pero porque tienes que Tienes que Tienes que caminártelos Y claro Tienes que dar Un palique Esto no es Un IR No hombre Claro Desde luego Es charlar Es Comentar cosas Podríamos hacer un proyecto De just chatting A ver Si tuviéramos gente A mi me gustaría Hacer un podcast Pero si no nos va a ver Ni Dios Pues pa' qué Bueno a dormir De hecho Me pensé incluso El formato De como sería El podcast Que es que te lo conté Lo conté entero Josema Te cuento nuestro podcast Va a ser peor Va a ser peor que el chiste De los gluglucitos No Hombre Gluglucitos Que es que se ahogan O algo así Creo que es la primera persona Que conozco Que realmente No conoce el chiste De los gluglucitos Es la hora de contarlo Tenéis un capítulo Tenéis un capítulo En el que se pasa ¿Cuántos minutos era? 17 17 minutos Contando Josema a dormir Josema a dormir 17 minutos Contando 17 putos minutos Compadre Vale El tono de alarma Bueno ya podéis entrar Entonces ¿Queréis que lo cuente? Va Va No queréis que lo cuente Es mejor que el chiste del pollo Sobre todo porque es más largo Chicos por favor Chicos 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 Esto ya ha pasado en la serie Créedme No 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 Lo voy a reducir Lo voy a hacer cortito Lo voy a hacer tragable Un minuto Te doy Pero cuánto Espérate No no Te voy a cronometrar Mira No no Quiento Quiento No pero si no Bueno pero me tienes que ir diciendo Dame dos Dos minutos No dos minutos no Uno y medio Uno y medio hecho Tres Cuando lleve a uno y treinta No pero me tienes que ir avisando Me tienes que ir avisando Yo no puedo con lo metame mismo Me tienes que decir Tienes que decirme Como en las Como en el teatro Vale En el teatro se avisa siempre Treinta minutos Quince minutos Cinco minutos Entonces aquí me tienes que aprender Cuando llevemos Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuando llevemos Tienes que decir Treinta Minuto Quince Cinco Eso es lo que te voy a decir Vale 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 Tres Dos Uno Ya Se cuenta la historia de una aldea Una aldea en mitad de las montañas En las cuales unos aldeanos Llamados los Gluglucitos Era una tribu Cuyo único objetivo Era una antigua leyenda Era encontrar el mar Y cantaban Somos los Gluglucitos Y vamos hacia el mar Caminaron por duras montañas Y fueron perdiendo a sus queridos A sus compadres En acantilados Pero ellos cantaban Somos los Gluglucitos Y vamos hacia el mar Y llegaron a un desierto Donde en el desierto Murieron de sed la mayoría Y quedaron tan solo unos cuarenta Del pueblo Y si continúan caminando Somos los Gluglucitos Y vamos hacia el mar Totoro Pasaron el desierto Llegaron a un oasis Con una playa Pero claro No era el mar Así que continuaron caminando Cuando decían Somos los Gluglucitos Y vamos hacia el mar Totoro Y se acercaban cerca ya Estaban en un pueblo Y continuaban caminando Y Todavía no llevo en un minuto Continuaban Y en el pueblo Pues un grupo de otra religión Empezó a atacar a los Gluglucitos Porque Claro Y tal Y entonces los pocos escaparon Y eran solo veinte Somos los Gluglucitos Y vamos hacia el mar Totoro Tras todo este viaje La mayoría de los Gluglucitos Habían muerto Y solo quedaban los más jóvenes Y vivaraces Todos los ancianos habían muerto Y cuando morían Eran abandonados a su suerte Pero ellos siempre cantaban Con una sonrisa en la boca Somos los Gluglucitos Y vamos hacia el mar Totoro Los Gluglucitos continuaron Y por fin a la distancia Pudieron ver Las orillas del mar Y de todos los Gluglucitos Hace el mar Totoro Y colocando sus pies en el agua Comenzaron a introducirse Entre las olas En la espuma Y por fin habían llegado al mar Y dijeron Somos los Gluglucitos Hasta gracioso Joder El speedrun de los chistes Speedrun de los Gluglucitos Ya puedes ponértelo en el currículum Ángel El chiste de los Gluglucitos En un minuto Treinta segundos A ver El chiste de los Gluglucitos Es que realmente Se agranda cuanto quieras Todo lo del pueblo Y todo eso me lo inventé yo Para meterle lore ¿Sabes? Pero no No tiene nada que ver Yo quiero enfrentarme A los Gluglucitos En el rojo Sí, me he pasado un poco de rosca Me parece ¿Te has pasado? Sí ¿Y ese gallaco? Estabas pensando en los Gluglucitos Sí ¿Te has pasado? Súbeme Pues nada Pues aquí está ¿Y el chiste de la fiesta de los Gluglucitos? Es lo mismo, ¿no? Minuto Minuto y medio Quiero ser minuto Minuto y medio Venga Cuando me digas ¡Ay, no! ¿Qué has encontrado? Silencio, camarada Silencio, silencio Silencio, silencio He vuelto ¡Hostia, el panda! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Estamos todos casi! ¡Estamos todos casi! Mira, primero Las personas más importantes Hola Carmen Hola Levi Hola Hola Josema ¡Carmen la primera! ¡Ha salvado a Carmen la primera! Yo pensaba que iba a saludar primero A Luisa, a José Sí, no Importancia para inversa Madre mía Ángel Tú no te vas a estudiar Tú y te quedas aquí No, no, no Te tengo estudiado Tengo el tiempo Que sí, que sí Que tengo examen el lunes ¿Cuánto llevas? ¿Estudiado? No, gilipollas Grabando Eh... 47 minutos Podemos hacer un vídeo Malarga Venga, que está Cel Ángel Tío, que estamos todos Hombre Si no ha entrado Ha entrado la llamada A saludar No, no Cel va a entrar ¿A qué sí, Cel? Eh, sí Hombre Aquí dentro A colocar arena Hombre, también También te digo Que me fastidiaría mucho No estar aquí En el momento En que terminamos Esto de De montar Pues eso Ángel Que lo acabamos hoy Que esto está ya hecho Hombre Sí, hasta que abramos Abajo Que no, hombre Que no Que abajo no hay nada Que abajo ya Madre mía Cel, tú conoces El chiste de los glucitos Joder ¿Qué? Es que lo ha preguntado No, no, no Iba a contar el de los glucitos Es verdad, verdad Espérate ¿Te crometo también? Sí, me crometo Me crometas Vale, te voy a poner A ver Te voy a dar dos minutos esta vez No, no, no Minuto y medio Si no me muero Minuto y medio Vale, preparado Una, dos, tres Ya Bien, falta un año Para la fiesta de los glucitos El misionero Juan Ramírez Que acaba de llegar A la aldea de los glucitos De las glucitos Perdón Acaba de perderse La increíble fiesta Entonces el misionero No hacía otra cosa Que esperar A que empezara la fiesta Bien, faltan 300 días Para la fiesta de los glucitos El misionero estaba Es maravillado Porque no le habían dicho nada En la ONG Donde trabajaba Solo estaba esperando A que ocurriese La fiesta de los glucitos Para ver de qué era Porque nadie quería hablar De él sobre la fiesta de los glucitos Era como Estaban muy entusiasmados Por que llegase Pero no querían hablar de ella Bien, faltan 250 días Para la fiesta de los glucitos Todos los días Día tras día Hora tras hora Estaban avisando Gritando Jolgoriosos Cantando, gritando Sobre la venida El advenimiento De la fiesta de los glucitos Y aún así No sabía de qué iba Estaba muerto De madre mía Pero esta fiesta Tiene que ser lo mejor Del pueblo Bien, faltan solo 240 días Para la fiesta de los glucitos El misionero estaba ya Que no Juan Ramírez No cabía en sí Bien, faltan 150 días Para la fiesta de los glucitos El misionero estaba preparado ya No sabía si tenía que comprar galas O llevar algún tipo de venta Bien, faltan 140 días Para la fiesta de los glucitos Bien, faltan 180 Perdón, me he ido 110 días Para la fiesta de los glucitos Bien, faltan 83 días Para la fiesta de los glucitos Día tras día Cada vez La frecuencia aumentada Bien, faltan 2 días Para la fiesta de los glucitos Bien, faltan 1 hora Para la fiesta de los glucitos El misionero ya estaba por fin esperando Y entonces Se abre el telón Aparece el brujo mayor Se sienta delante De todos Coge una moneda Coge un vaso Y hace Delante de la mirada Todo Faltan 12 segundos Tira la moneda al vaso Y hace Glú, glú, ta ¡Hasta el año que viene! What the fuck? Joder Uf Qué mal he me ido el tiempo en esta Ha sido Ha sido Creo que más o menos Lo mismo que el otro A ver Tan lamentable Sí Ha sido muy lamentable Entonces El caso es que Estos dos chistes Estos dos chistes Que van sobre tribus Que son glú, glú, algo Me quiero inventar uno Podrías inventártelo aquí Delante de todo Es que no se me ocurre Pero te juro que lo he pensado mucho En plan No se me ocurre un Un chiste bueno Que sea los glú, glú, algo Que tengan que ir a algún sitio Y hacer una cosa Que luego te da que ir con el agua Gente que bebe Que no, que no Tiene que ser algo más gracioso Cuando se me ocurra Josema Lo sabrás Porque lo contaré en directo Tú vas a ser el primero En escuchar El chiste de los glú, glú, algo Y así terminaremos La trilogía De la cual se harán películas Hacemos unas películas Que es Locul El gif que ha puesto Fel A ver A ver Ah Bien gif Ups Lo he liado un poco No lo estoy ¿Cómo que lo he liado? ¿Cómo que lo he liado? ¿Más agua? ¿Dónde? Ah vale El gifo La fe Ay Dios Que te ha roto el cristal Ángel No estoy con ella Corre ángel Corre Corre Lo he pasado Lo he pasado Lo he pasado Nada Es esto Que sin querer Le he dado y ya está Ah Vale Latigazo Ahí de repente Castigo Pero de verdad No habéis terminado ni esto Bueno No falta nada No No os digo a vosotros Le digo a ellos Ah vale Que son unos lentos Claro Como Carmen le hace caso a Josema Pásalo Pásalo Oye Estáis dejando mucha grava Por aquí en el suelo No estamos dejando nada No Le digo a los otros Es que Jolín Es muy difícil Dirigirme a todos Si va perfecto No hay ningún problema La rada esa era cuando Que me lia un poco Aparte de eso Pero cariño Pero cariño No estabas poniendo esponjas Que me he cansado Vale 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 Pues voy a poner esponja yo Y ya está Carmen solucionando El paro Ya está Isdis el capitalismo Me he cansado Ya está Joder Oye Oye ¿Por qué no me pagas? No es que me cansé Me he cansado ¿Qué me va a obligar? Ya pero hombre Estás obligado No ¿Qué me va a obligar el estado? ¿Qué me va a obligar? Emociones Joder Escuchadme Hablando de cosas arcaicas ¿Sabéis lo que Acabo de comprarme del chino? Un franco muerto Digo ¿Qué? Un trozo de franco Tres DVDs Madre mía ¿Eh? Vírgenes Madre mía Hostia Mamá Mamá Pero Oye hay un avión Pero Dios mío ¿Pero para follártelos? ¿O qué? Por supuesto Por un momento Estoy aquí Estoy subiendo Con los cohetes Con el agujero Y me veo la línea ¡Hijo de puta! Hostia Es una línea más rara ¿No entonces? Nos hemos perdido Sea cual sea esa situación Que acaban de vivir Nos la hemos perdido Hay que ser de su orina Sí Fácilmente Pues que estaba ahí Subiendo del agujero Hacia arriba Está El rayo este Que se suelta al templo ¿Vale? Y digo yo Uy ¿Un avión en Minecraft? Tal cual No sé Me parecía la estela Que dejan los aviones ¿El rayo? ¿Qué rayo? El rayo que hay En el puto centro De todo el templo Yo Fui atravesada Atravesada Por el rayo No sigue 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 Me entro por la No me la sé Se la sabe Marta Entro por la cabeza Y salió por el zapato Ahora soy espíritu Electrificado Camino por el bosque En busca de Mi amor Eso es que cariño A dormir chicos El rayo El rayo Dijo No sé qué No sé qué No sé cuánto Yo no preste atención Porque en busca De mi amor Y así Día tras día Eso y esperando En la cola Eso es tener a Marta De novia Algún día Conseguiré Que entre Minecraft Y ese día Pensaba que Vais a decir Algún día Entenderéis Ah no hombre Yo que sé Entenderlo Todos hemos amado Gente rara Alguna vez ¿Eh guacha? Porque te ríes Porque la guacha Salió con el peluca Que te ríes Es verdad Yo también Había mojado Se llama El peluca Tú sabiste Tú sabiste Con Saúl ¿No? Casi Pues eso El peluca El peluquín Le llaman el peluca Es el peluca El peluca Sabe Ah pero Que estás quitando Arenas Y habría acabado Si quiere la fila Sí Carmen Aquí estos Aquí hay estándares En nuestra empresa Tenemos ¿Dónde está Cel y sus poderes Todopoderosos? Formateando un PC De hace 15 años Nos metemos ya Con DVD Sí sí Que ya podéis Sí sí Hombre Claro De hace rato Para eso son Levy A formatearlo Sí 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 ¿Para qué es? Espera Lo voy a reformatear En 3 2 1 Se cierra el server ¡No! Exacto Así sin previo aviso Me tienes que hacer un personaje Vaya Recuérdate Pero Hombre José 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 Madre mía Menuda paja Se hizo Para hacerse el personaje Pero me tienes que decir ¿Cómo? No pero A nivel de Yo que sé A nivel de No mecánico Si no Alguien se está abogando No a nivel mecánico A nivel de Quién quieres que sea Y qué quieres que sea Y su historia Y todo eso Que no hace falta Que no hace falta Que no hace falta Que sea muy complejo Porque es un one shot O sea Es una partida De un Pues es un panda Vale Un hombre panda ¿Cómo se llama este? ¿Cómo los? ¿Cómo los? ¿Cómo los? ¿Cómo los llame? ¿Cómo lo haces? Pandaren ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? A los A la tribu esta Que creí yo Blu blu pan No tengo ni punta Los cambiantes Ah pero eso te lo cambiaste Pero él no es uno de esos José Ma Déjate de montarte películas Que es un one shot Por eso hombre Además es mi mundo No es el tuyo Tú ya no tienes Tú ya no tienes manos Para meter ahí ¿Qué es? ¿Un one shot del run? Sí Un spin off Cuando más nos parezcamos Al meme verso mejor Que les paga Warambil ¿Quién? Sí Les patrocina ahora Sí ahora les patrocina Warambil ¿Quién es? ¿Quién es? Es un señor ¿Es de la página? Es la página Es la página Es el señor Ambil El señor Ambil Señor Ambil No sé Lo del meme verso Está muy bien Yo lo digo al día Yo lo digo al día No sé De vez en cuando Le pregunta Le pregunta A un amigo Para los personajes ¿Qué era? ¿Qué coño era? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el sultán? Sí No Pues Eso Gracias a que Dayo lo preguntó Lo supimos para la historia De verdad Porque no se sabía absolutamente nada de él Madre mía Entonces le dijimos ¿Eh? ¿Dayo nos ha preguntado esto? Y dices ¿Sí? Pues ya está Y nos lo dijo todo Que se ve que tiene Dayo es conocido De algún amigo tuyo ¿No? Es Bueno Es que no O sea Tiene como un Grupo O contacto O algo así No Es que hace Hace bastante tiempo Se puso a hacer Anima Anima Beyond Fantasy Y Uno de los que estaba en partida Era un amigo Entonces Mi amigo sí que se interesó mucho Por el Por el mundo ese Y Dayo le gustó el mundo Entonces Se le fue preguntando Sobre el lore Sí Es para la creación De la partida Para crear Y justamente había una zona En la que había un sultán No se sabía que había un sultán Pero no se sabía nada de él Entonces Dayo le preguntó Nosotros le preguntamos Al creador del juego Y el creador del juego dijo Escucho lo de Es por una pregunta de Dayo Y lo soltó todo Ahora sí Buena esa ¿No? Desvelando Lo que quiera hacer el otro Es fácil Por favor que Dayo suelte más Pero estaba recibiendo Como O sea No sé Leí yo hace poco Estaba recibiendo Criticas o algo así De En plan de Es difícil ser un máster Eso es todo Claro O que Se ve Que no puede No pero hombre Yo que sé Porque tú piensas Que las cosas Van a salir de una manera Y salen de otra O no O en su momento No te sale como ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado últimamente? Es que no sé La última partida No Ahora mismo La última es la 27 O 26 Nada Que no sé Es que Las cosas pueden pasar Pues eso Eso que sí Y hay muchas imprevistas Y todo Claro Pero bueno Yo que sé Y aquí Y aquí Creo O sea Lo que se quejaban Era de la dirección De cómo había dirigido Dayo Pero bueno Ah eso No Eso Bueno Si eso Todo el mundo tiene errores O cada uno es su máster Además Al fin al cabo es eso Es estar De las columnas Esas las puedes Es complicado Estar a la altura Hacia adentro Más cuando te ve tanta gente ¿Sabes? Pero Usa las antorchas mujer Y yo Me acuerdo Me acuerdo Cuando empezó Cuando empezó Con Anima Que después se fue a D&B Sí Hasta la comunidad La comunidad española Le enviaba Le enviaba Le enviaba Words En los que le decían Los errores Sí Sí Para arreglarlos Entonces Estaba guay Pero también es que Tiene que hacer lo que quiera Tiene que hacer lo que quiera Porque es que no puede ser Sí El Dungeon World Nuestro por ejemplo También lo estamos tomando Muy a la ligera En plan Las reglas Ya son sencillas De por sí Las estamos cambiando Como os da la gana Bueno como me da la gana Pues ya está Haceis bien Joder Es verdad Porque Es que tiene cosas Es que tiene cosas Las que no me da Para situaciones guays Entonces me invento Esta nueva regla Y ya está Es que es eso Yo que sé Incluso en D&D Es que en D&D Sí que tiene Muchísimas cosas No sé cómo El juego Pero en D&D Alguna cosa La hemos cambiado Las partidas No he visto ninguna De las nuestras Sí porque ¿Cuántas teníais? Teníais Ahora mismo subidas Ahora mismo subidas Hay dos Pero está la tercera En camino Por eso Cuando subáis la tercera Yo No te preocupes Que algún día También saldrás como cameo O como O como one shot Y tal Este mundo hay que ampliarlo Yo pido Yo solo pido una cosa ¿Hay hombres rana? No lo sé No lo sé No lo sé Realmente El mundo mío Está muy poco ideado En ese sentido Entonces si alguien Quiere inventarse una rafa Perfecto Ahora existen Pues yo soy un murloc De hecho vas creando No Exactamente murloc Que sí Que no es un murloc Lo digo No me gusta copiar cosas De hecho Ya les dije Que no hay Ni vampiros Ni hombres lobos Es verdad No me dejo ser un puto murloc Porque no me gusta Cada uno con lo suyo Porque es mi mamá Y me lo follo Pues no quiero Pues sí Pues sí Pues sí Y si quiero Me follo a Zimrel Va a ser un poco sucio Todo eso ¿A quién? A mí A mí Lo dice todo el mundo Marta igual Zimrel Luis, Luis, Luis Ya, ya, ya Vale Yo lo dije Digo bueno Vamos a ser gente Normal y razonable Y porque alguien Se llame Zimrel Pues no vamos a ¿Sabes? No vamos a hacer chistes Ni humor Ni tal Pero sí Es que me imagino Me imagino hacer en partida Ahí todo el rato Zimrel Se llama Zimrel No, hombre, no Solo un ratito José Le mandé un WhatsApp Diciendo ¿Y el nombre de personajes Está haciendo Apagel? Ahí mismo El llamado No sé cómo Sí La segunda opción Era Poljar, ¿no? Poljar Hostia Hostia Como has pillado A bicicleta A la curva, ¿eh? Qué grande Poljar Hijo de Hijo de Hijo de Zimrel Hijo de Zimrel Porque Porque lo llamaste Escon Que si no Bueno, pero Escon no es tu padre O sea, te ha cogido Pero no es tu padre biológico Es verdad No se sabe Quiénes son tus padres No me metas A polla De mitad de la partida Por favor, hazlo Zimrel No, no, no Quiero ser una partida Muy seria Quiero reducir Los chistes Y las sostenidades Al mínimo Sí, sí Pero que Está bien que hay alguno Ya Pero yo que sé Dentro de sentido Iba a hacer un spoiler A José De lo que pasó En la segunda parte No, no, no No digas nada No, no, no No, no No hay spoiler Ya lo veré Déjale voz aérselas Y tú, Cel También te las tienes que ver, ¿eh? ¿El qué? ¿Las partidas? ¿Solo son cuántas horas, Ángel? Muchas Yo las puedo poner de fondo Claro, no, hombre Es para ponerte lo de podcast Yo me pongo de fondo Charlas de la DGDC, tío ¿Charlas de la DGT? No DGDC Esos grandes desconocidos Y aparecen dos tíos gilipollas Por la carretera Corren La cabeza ¿Cómo hacen? Perfecto ¿Cómo es el pañita? Lo ha grabado Un pañita Un pañita Un pañita No No He metido Ya he vacío una He metido yo O sea, hay vacías No os preocupéis Bueno, chavales Ha llegado el momento ¿Qué me parece? Tebas Pues vamos a Vamos a despedir el episodio Todos juntos Que hoy también ¿Sí? Sí Ay, mierda Venid todos ahora Espera, que os voy a dar vuestra paga Por haber trabajado hoy Yo voy a despedirme a lo grande, ¿vale? Se ha escuchado ahora una bajada ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver ¿Dónde estás, cariño? Ya estoy arriba Vaya por Dios Y para que no me molestos A ver, acérquense Un momento Sin querer Sin querer He tirado una Lo que de la va Que no Venga, a ver Hay que despedirse a lo grande José, ven tú también Que te vas a llevar tú también tu parte Voy ATP, por cierto Que me he estampado Ah, bueno, no Espera, mejor, mejor Ojo Bueno, no sirve su único ¿Esta es mi parte? Te ruego Que estáis ya A ver En fila En fila, por favor Gracias Oh, mira Pero que hijo de puta ¡Ha sobrevivido! Yo estaba esperando a que se muriese A ver A ver El primero Pero tengo El primero No puedo subir, hijo de puta Ahí Con un TP Espera, que hay bloques A ver, el primero ¿Quién es? Yo no, no Yo no A ver Firme aquí Como que no nos hacemos responsables Y renuncia a cualquier otro bien material Vale, a ver ¿Me cago en la puta madre? Que súper inútil Aquí tiene su cobro Que tengo una buena tarde Buah, hostia Mejor que una pepita de hierro Siguiente ¿Qué pasa? Que le he querido ir por caja ¿Qué pasa? Siguiente Siguiente, por favor Se ha quedado él Cabrón Se ha puesto él Ahí Ahora no Ahí, ahí, ahí Vale Aquí tiene Firme aquí Como que no nos hace responsables Y renuncia a cualquier otro bien material Y aquí tiene su pago Guau Siguiente Yo Hijo de puta Hola Aquí Aquí tiene Como que renuncia a cualquier bien material ¡No! Está lleno de enemigos Que no tengo coaguetes Cabrón Vamos, Josefa Corre, corre, corre Bueno ¡Hala! Aquí lo tengo yo Míralo, míralo Míralo Míralo, pasándolo súper bien ¿Dónde está? Toma ¿Qué? ¿Y si? ¡No, Pedro! Toma, toma También la pepita de oro Uy, te lo se va a quitar Ojo Bueno Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós ¿Tú sabes por qué me llaman en la pierna? Hostia, yo que casi te estampas contra La pierna Y hasta la próxima